Vacaciones. Cuando oímos esta palabra, uno ya piensa como que todo en su vida cambia. ¿Por qué notamos que estamos de vacaciones? Por muchas cosas. Nos hemos puesto manga corta, la Laura y la Rebe se han puesto ya en la silla para cargar como era todo el verano. Pasan muchas cosas, pero vacaciones es un tiempo especial. Desde ahora hasta septiembre, pues todos cambiamos un poco nuestro ritmo de vida. Se acaba el colegio, se acaba el instituto, cogeremos las vacaciones en las que trabajamos, pero en este tiempo tendremos que hacer un hueco para lo importante. La mayoría de la gente se piensa que cuando está de vacaciones no tiene que hacer nada y se cansan de hacer el perro. Pero para los que de verdad sabemos esto de descansar, sabemos que uno descansa cuando hace aquello en lo que se siente contento. ¿Y en qué podemos sentirnos contentos? Aprovechando el tiempo con la gente a la que queremos, intentando hacer esas cosas que no dan tiempo nunca hacer y, ¿por qué no?, dejándole un rato a Dios en nuestra vida. Es un tiempo precioso para que hagamos un poco más de oración, para que leamos un poco la Biblia, para que leamos un libro piadoso. Es un tiempo para disfrutar, pero también de la mano de Dios. Así que, ¿qué te puedo proponer yo para este verano? Pues que te lo pases bien, pero sobre todo, que dediques un poquito de rato para Dios en medio de tu día. ¿Y de las cosas que se te puede proponer? Pues para los más pequeños, el campamento que haremos con la parroquia de Colmenar y la de Valdelaguna. También, para los mayores, hacer alguna excursión, visitar algún lugar jubilar, ahora que estamos de jubileo, ganar el jubileo. Y para el resto, para los que no puedan salir del pueblo, la mayoría que nos quedaremos aquí todo el verano. Pues hombre, aparte de ponerse al fresco, también vivir juntos y disfrutar de este tiempo. Así que, que este verano sea una ocasión para disfrutar y que aprovechemos todas las oportunidades. Ya que este año tenemos la plaza abierta todo el fin de semana para poder estar allí, ojalá que saquemos tiempo para estar unos con otros y dar una vuelta. Si no, fijaros cómo van los muchachos ahora sin hacer nada y cómo esto se va a lo que harán todo el verano. ¡Felices vacaciones!